El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se ha reunido con la Federación de Peñas Taurinas, Bous Alcarrer, de la Comunidad Valenciana, para anunciar las nuevas ayudas para reforzar la seguridad en este tipo de festejos. Mazón ha anunciado que la institución provincial activará el próximo año una línea de ayudas para ayuntamientos, que podría alcanzar hasta los 100.000 euros, con el fin de reforzar las medidas de seguridad. Sobre todo ayudas materiales en temas de seguridad, seguridad activa para evitar que hayan más incidentes, para evitar los descuidos, por ejemplo una sirena que avise cada vez que salga una vaca, unos brazaletes que se vean bien identificativos con el color que corresponde para los voluntarios, los walkie-talkies para que estén coordinados todos los voluntarios taurinos y camillas de emergencia para en caso de que tenga que haber un traslado que no se pueda trasladar de cualquier manera. Son cosas que sumándolas a los protocolos que ya tenemos actualmente, pues suman a la seguridad de los festejos taurinos, que al final como organizadores nosotros lo que queremos es que todo salgan bien y bueno, qué mejor manera que contar con las diputaciones y con los ayuntamientos para llegar a todos los pueblos de la Comunidad Valenciana y poder dar cobertura a todos los aficionados. El presidente de la Diputación ha mostrado su disconformidad con la prohibición de estos eventos. Las ayudas que oscilarán entre los 80.000 y los 100.000 euros cubrirán entre otros aspectos la adquisición de brazaletes identificativos y walkie-talkies para los voluntarios, camillas de emergencia para el traslado de heridos, la edición de folletos informativos en varios idiomas o la instalación de sirenas y otros mecanismos de aviso. Bueno, pues ha sido un año un poquito difícil porque sí es que es cierto que nunca habíamos tenido tanta tasa de fallecidos a nivel de la Comunidad Valenciana pero es simple matemática. Tenemos en cuenta que es el año con más festejos taurinos que se van a hacer de la historia a más festejos taurinos, más accidentes. Es como a más gente en las playas, más accidentes. Y además que, por ejemplo, antiguamente una peña soltaba solo un toro y este año ha soltado cuatro. Entonces el riesgo se ha multiplicado por cuatro y hemos tenido más inestralidad. A nivel de heridos, es cierto que en 2019 eran 500 heridos los que llevamos hasta ahora y este año hemos bajado a 300. Lo que pasa es que este año hemos tenido los ocho graves que han fallecido y nosotros desde las organizaciones lo lamentamos mucho y por eso están estas reuniones para mejorar con la administración todas las medidas de seguridad posibles. Las peñas taurinas han lamentado la alta tasa de fallecidos este año y han señalado como causa principal el incremento del número de festejos que se han celebrado ya que han sido más de 40 en la provincia de Alicante.